Buscando la mantis religiosa día 31 Salí en mi moto a buscarla donde me dijeron que la habían visto Empecé y encontré primero esta ranita Era muy, muy pequeña Y luego una abejita que estaba un poco desorientada Creo que estaba cansada Y esto es de lo más extraño Un mosco comiéndose otro mosco Observen Y detrás de una hoja estaba esta oruga venenosa Observen sus pelos o espinas urticantes Extraña Y este grillo payaso Te seguiré buscando mantis Mu ha ha ha